Y todavía recuerdo ese amanecer Cuando te hice mía por primera vez Cómo a los ojos me mirabas Cuando a la boca me besabas Cuando vas por tu cuerpo Y yo me venía adentro Tú me besabas, me acariciabas Gotas de sudor vagando por tu espalda Revivamos el momento Cuando explore tu cuerpo Y yo me venía adentro Tú me besabas, me acariciabas Gotas de sudor vagando por tu espalda Y me evitó más el momento Cuando yo estaba adentro Cuando yo era el dueño absoluto de tu cuerpo La forma en que me mirabas Cómo me acariciabas Yo me metí una pelvita y te andaba hasta la mañana Voy a guiarme de pirata Para navegarla Explorar tu cuerpo Y clavar mi ancla Quiero volver a ese día Mami cuando tú eras mía Yo te comía esta herida Y en tu boca yo me venía Revivamos el momento Cuando explore tu cuerpo Y yo me venía adentro Tú me besabas, me acariciabas Gotas de sudor vagando por tu espalda Solo tú y yo envueltos en una habitación Ahora no me vengas decir que no Si tú sabes que ese cuerpo es mío Desde ese tiempo Pues déjame comerme todo eso Navigando por tu piel Todo lo que no hace él Y yo con ganas repetirlo Solo dime cuándo y dónde Voy camino a tu casa Ponte lo que te compré Esta noche no te escapas Soy el que te enciende Conmigo te vienes Y todavía recuerdo ese amanecer Cuando te hice mía por primera vez Cómo en los ojos me mirabas Cuando en la boca me besabas Revivamos el momento Cuando explore tu cuerpo Y yo me venía adentro Tú me besabas, me acariciabas Gotas de sudor vagando por tu espalda Revivamos el momento Cuando explore tu cuerpo Y yo me venía adentro Tú me besabas, me acariciabas Gotas de sudor vagando por tu espalda Dainel, girl up Mesías Juntos a Mesías Dainel Living the dream, entertainment Living the dream Bota L Mikey Fingers Little genius Vito L Dímelo, gila Me siguen matando Vito L D voir Gracias por ver el video.